La presidenta del bloque de senadores del Frente para Todos, Teresa García, afirmó que Vidal es la responsable política de la mesa judicial que estaba destinada a armar causas contra sindicalistas. El índice de precios al consumidor subió un 3.8% en diciembre. El ENRE podría multar con 20 millones de pesos a Edenor por los cortes de luz. El gobierno bonaerense envió más de 600.000 turnos para dosis de refuerzo contra el coronavirus. Francisco envió 100.000 euros a los damnificados por el tifón Rai en Filipinas. Tierra del Fuego volvió a registrar más de 3.500 casos semanales de COVID y superó los 500 fallecidos. La Copa de la Liga Profesional de Fútbol empieza el jueves 10 de febrero. Robert Lewandowski superó a Messi y se quedó con el premio The Best. Más información en telan.com.ar y en nuestras redes.